Sean bienvenidos una vez más aquí a Silentmentado Hill porque ya nos está deslumbrando la vista aquí el buen Harry Mason No, 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 yo dije ya empezamos, ya empezamos, si se acuerdan del video pasado aquí arribita se los dejo, tengo miedo, tengo miedo, ya no quiero salir Tenía todo el mundo anterior, el mundo de nieblas, me puse a investigar el nombre porque no me acordaba Solo me acordaba que él se llevaba en el otro mundo, entonces vamos a ver qué ondas, aguanteme, aguanteme, aquí me va a salir plebe Ahí está, ahí está, aguanteme, quiero pegarle a este pepino, quiero pegarle Harry, dale guapazo, dale otro guapazo, dale otro guapazo Dale otro, dale otro, déjalo, quito, ay joder, ya joder, joder, déjalo, quito, déjalo, ay se va a levantar el otro compa No, 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 que no se levante, que no se levante, que no se levante, uff, uff, no se levantó, no se levantó, no se levantó Le pegamos tan duro que lo dejamos en el sur, ah carajo hay otro allá adentro, adentro, ay, ay, ay Miren, miren, se está mediendo, se está escondiendo el horrible Nada, o sea, que el señor pesado le va a pegar duro, le va a corregir su postura Aguanteme, no sé si voy a venir, ya tengo miedo, ahí viene, 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 viene Viene tranquilito, tranquilo, no, como que si no lo hubiéramos visto, lo horrible Vente, 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 compa, vente Ahí está, ahí está, ahí está Oh, nada mal Buen timing, Harry Tiene cola Sí, me sigo asomplando de que tienen cola los horribles Entonces, bueno, bueno Está cerrado, es evidente, todo mundo está cerrado por acá Aguanteme, aguanteme, aguanteme A ver, déjenme recordar Venimos de aquel lado Ah, esa puerta estaba cerrada Ok, esa puerta estaba cerrada La abrimos de una vez para no pasar por todo el montón de Miren, no tenemos que pasar de ese lado Aguanteme, ¿este era? No Ah, ya me estoy muriendo, joder, qué bueno que lo abrí No, no, no tenemos que pasar De este, ¿con qué? ¿Con qué cercado el mapa? Ay, joder, aguanteme Quiero saber con qué hacer con el mapa Ah, con esto Entonces, este lado ya lo pasamos No, 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 quiero regresar por este Ya sé que aquí ya no hay bebidas Tónicas, ni botiquín, ni nada Ya allí ya le chupamos la vida a todo Entonces, vámonos Falta esta puerta, falta esta puerta Aguanteme, sí, esta puerta, ¿no? Que tengo miedo, ya no me acuerdo Sí, el lobby, el lobby Pues no, no vamos a salir ni nada Vamos a ver si conseguimos algún ítem Ay, carajo, ay, carajo, ay, carajo Hay uno acá, hay uno acá Ay, joder, córrele, Harry ¡Hala! Te salvaste, Harry Levanta esas bebidas tónicas del suelo Mira que hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Inyección ¿Qué no se llama? Ampolleta de no sé qué Uy, no me acordaba de este mentado ítem No, está buenazo Está buenazo Viene uno por acá, viene otro por acá Esquiva a este lado, Harry Esquiva, 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 esquiva Ay, joder, no pudiste esquivarlo como el otro Dale la patita para atrás Uy, uy, uy No me acordaba de ese ítem, eh Ya, ya, ya Aquí ya me siento tranquilo Pues claramente Ya no me Ya no hay ningún horrible por acá A ver, necesito ver el ítem Porque no me acuerdo bien Algo así como que me da superpoder Algo así que calma el dolor Y permite recuperarse toda la energía Ese efecto dura un cierto tiempo Ah, miren, miren Nada mal ¿Cuántas balas tenemos? Ah, la 194 Paso, doble No, no, no Está brutal el Harry ¿Va a la guerra o qué? Bueno, es lo bueno de andar Utilizando solo estas armas Vamos de este lado Porque la otra puerta estaba cerrada Ah, bueno, ya me acordé aquí Y aquí estaba el póster Miren, más balas No, pues sí Aguántame, aguántame Más balas Balas de revólver Y vamos a ver si hay más por acá Solo está el sillón ese Todo feo Está colgado ahí con Ah, sí, ahí está Ahí está Ahí decía yo que se miraba hace rato Con Alambres Esto oxidado Y aquí está Aguántame, a ver Ahí está, ahí está Ya lo puedo alumbrar mejor Este salía en el En el mundo de nieblas Ahí se llama el otro mundo El mundo de nieblas Eh Que quería un cuadro de esto, ¿no? Ahí está, ahí está Miren Oh, no No puede ser Se ve genialísimo No Pues sí Está bueno Está bueno Vamos a la puerta, pues Ah, ya me acordé Ya me acordé Esto es una puerta Sí, pero no Tengo la máquina Me he cerrado aquí Un poco Pero estoy seguro Que no se abrirá ¿Qué es esto? En medio de una puerta Hay una ranura horizontal ¿Para qué? ¿Quién? Bueno, yo sí sé Yo sí sé Y me decía ¿Quién carajo sabe? Pero yo sí sé Ah, este no es Este, pausa Este lo recolectamos En una de las De las puertas Dibujo con la llave Entonces Lo vamos a ocupar de una vez Este es Tarjeta con un dibujo Dibujo de la llave ¿Quién carajo sabe Cómo funciona aquí El otro mundo, pues? Pero bueno Entonces hicimos la tarjeta Con un dibujo En la ranura Y el dibujo de la llave Abrió la puerta Entonces, bueno Vamos para adentro Vamos para adentro Prepárense, prepárense Nada, nada, nada Harry, nada Ah, bueno Hay que abrir la puerta De una vez acá Porque pues ya puedo abrirla A ver, aguantame Yo siempre reviso el mapa, eh No, no, no Dos cosas que hace mucho El señor profesor En el juego De los juegos de Silent Hill Revisar un montón del mapa Y guardar acá al rato Entonces vamos a los baños Ojalá y me salga algo bueno Me refiero Uy, tengo miedo, tengo miedo ¿Dónde, dónde? Ya tardó, ya tardó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ok Uf, uf Miren, aquí hay sangre Por este lado Oh, alguien la pasó mal Ah, ya me acordé En alguna de estas Me da un Me da una escopeta Ya me acordé ¿Dónde me quiero ver? Aquí no puedo mover la cámara Joder Por todos lados Hay ese Esos cuerpos Miren, aguanteme Esos que están ahí Esos, esos No se ven exactamente bien Ahorita Pero, espera Esos Los de la puerta Vamos al otro baño Vamos al otro baño ¡Ay, carajo! Salió el bui Ay, no me asustes No me asustes Es horrible Ah, ya me acordé Ya me acordé Sí, sí Ya, ya vieron Ya vieron Sí, es que está ahí La hostia, tío Miren, estamos en la En el episodio 2 E dice Escuela Midwich Ahorita se lo señalo Dice Aquí dice Escuela Midwich Y estamos en el edificio Bueno, en la planta 2 Y hace rato Estamos en la planta 1 Ese mentado baño El de niñas Miren, el de niñas Ese mentado baño Sirve como un tipo De teletransportador Entonces, bueno Vamos a entrar aquí Aunque debería revisar El otro ¿Dónde? Solo quiero ver Solo quiero ver Aquí salgo corriendo Ok Ok, ok, ok Ah, miren Aquí están las balas Miren, más balas Balas de revólver La color esa de lila No sé qué color sea Este rojito es del revólver Y este es de la escopeta Si no mal recuerdo Cartuchos de escopeta ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ay, no Ya empezó Ya empezó todo Ya empezó todo Ok Vámonos otra vez Vámonos, vámonos Aquí pues solo venimos a ver eso Porque pues no podemos hacer nada No podemos pasar Ahí hay un chamaquillo Miren, ahí hay un chamaquillo En la oscuridad Y pues bueno Volvemos a entrar Nos teletransportamos Ya decía yo Porque he tardado un montón Pero solo es para Teletransportarnos Ahí está, miren Volvimos una vez más A la sala Al Al piso 1 Ahí está Ahí está Ahí está Ok, vamos aquí No sé si aquí es la escopeta Es que me acuerdo Que en uno de los baños Ahí está, sí, sí Me acuerdo que en uno de los baños Estaba la escopeta Cuéntame, aquí ¿Qué hay? Está el lavabo otra vez Ensangretado Ahí está, ahí está Miren, ahí está Me va a salir una ¿Cómo se llama esa cosa? Una cinemática Tienen la diálisis Ese cuate, miren La diálisis Desde ahí lo estábamos viendo mejor Ala, miren Ah, son Son Aún me voy a recoger una vez Escopeta Me la llevo Claro que yes Son este ¿Cómo se llaman esas cosas? Bolsas de sangre ¿No? Según yo ¿No? No sé Yo no sé Yo no sé Yo digo que son bolsas de sangre Pero ya no Se secó tanto Que lo chuparon todos los monstruos aquí A ver, a ver, a ver Entonces vamos Vamos tranquilos Aguantenme Y hasta aquí voy bien Hasta aquí voy bien ¿Qué voy a hacer? Ya saben Yo guardo cada cinco minutos Entonces ya me voy a guardar Me alivia el ser Me alivia mi ser De que Ya no hay nadie ahí Ya lo pudimos matar Los vamos a guardar aquí Aguanteme Este era, ¿no? Sí, este era No voy a agarrar aquí Arribita No voy a ese que Haga algo raro Y yo todo loco ahí Ay, carajo La lámpara Harry La lámpara No, es que no ves nada Ahí tú, eh Muy gallito Sin la luz Vámonos 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 Ahora sí Ese es el baño Ay, no sé Joder No, ahí está, ahí está Entremos a este Entremos a este Yo rezando Para que no Ay, carajo Ay, carajo Sal, Harry Sal, 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 sal Harry, no Valiste queso Te pusiste ahí Nada más Uy, te están comiendo Toda la nalga ahí Eso, eso, eso Dale, dale, dale Dale, Harry Uy, no, no, no No te mueras nada más, Harry No te mueras nada más Ay, joder Harry, valiste queso A ver Sánate, sánate No, no, no Sí, sí, ya valimos A ver, trece Y otra vez Ahí, ahí déjalo Ahí déjalo Estarte quieto, estarte quieto La cucaracha Ya sé cómo se llama Se llama Creeper Eso Oh Le lo volteé A lo horrible Es que se me olvidó Cómo era el de Dar vuelta rápido Ah, es estos dos botones Para dar vuelta rápido Ay, eso quería hacer Pero pues bueno Ya animó Tuve que defender Mi honor Ay, para que no haya nada No, no, no Ok, pues ya puedo Estar más tranquilo Me gustan esos mentados pasos Que da en la En la lata de abajo Ok Uf Es casi Casi Es casi No estoy diciendo que sea verdad Pues absoluta Una verdad absoluta Pero es casi Es un hecho como que Una habitación Sí, una habitación no En los salones Más balas A la vez Ya llevo como cuatro mil balas Ya Ah, ya, ya, ya Los recuerdos Vienen a mí Miren, aquí hay un teléfono No sirve el teléfono No puedo usar el teléfono Dice Y de repente Nos sacan un susto Pero ya se lo estoy Explorando todo, ¿no? Este señor profesor No deja nada Nada a la imaginación Entonces vamos a salir Ahí está Ah, ahí se detuvo Harry Ahí va El teléfono El teléfono El teléfono El teléfono Para ese carpintero Carpintero Sí, yo sé Yo también Yo lo sé Harry ¿Dónde está? ¿Quién carajo? Sabe, perdón Ahí está el teléfono Como yo iba diciendo Ese teléfono Para ese carpintero Porque a serrín Porque a serrín Ojalá y no me salga copy Si lo conoce Ponga en la descripción Señor profesor Ah, su Su niñez fue diferente A la mía A ver Pues ya, ya, ya Ya con esto Llegué hasta el final Y Hay que subir Hay que bajar No lo sé No lo sé Ah, bueno Puedo pasar acá Puedo abrir Una vez aquí Esa parte Aguántame Sí, sí Está cerrado Solo lo abro Ni crean que voy a pasar Porque hay aquí A ver Voy a probar este Este trucazo Que acabo de aprender ahorita Ah, no hay nadie Genial Creo que los matamos No, pues qué bueno Ya, vámonos Mejor Vámonos 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 Ya, vámonos Para arriba Ay, no sé Ay, no sé Tengo miedo Todo el tiempo Tengo miedo A ver, Harry Bueno, no No está sonando la radio Todo significa que vamos Va bien, va bien Va bien Ay, carajo Suena ahí el creeper La cucaracha Páfaga, mentira Ah, sí Aquí sale uno Aquí sale uno Porque lo vimos Desde el otro lado Con la reja Ay, no lo veo 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 Ah, hay otra reja Ok Está todo loco Aquí viene Todo enrejado Para que no salga nadie ¿A dónde? ¿Y si entro ahí? Está la reja Tendré algo Para la habitación Seguramente Para lo de música Pero vamos a entrar De este lado ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Primero aquí Si no Si está cerrado Nos va a obligar Ah, genial Genial Pensé que nos iba a obligar A pasar por el otro lado Al auditorio de química ¿De química? Bueno ¿Está cerrado? Ok, ok, ok Mejor 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 Si no se abren las puertas Porque así no Eso Así me gusta Un solo camino Aquí hay dos Aguánteme Gatito ¿Qué es el otro? La librería Y Bueno La reservación de la librería No sé qué ¿Se abrirá? Uy, está cerrado Ok, ok Por ley Vamos a pasar del otro lado Entonces Uy, está cerrado Ah, sí Nos va a obligar Pasar del otro lado Joder Pues bueno Uno decía que no Y otro decía que sí Vamos, vamos, vamos Pues ni más Tengo que pasar por esta puerta Mejor paso por esta Está más cerca Es algo más rápido Aunque primero No necesito saber Ay, joder La puerta, la puerta Eso, eso Harry O en tu caso Ese de darte vuelta De volada A ver Voy a ir de este lado ahora Y se supone Que tendría más chance Para que no me salga Un chiquitío Ay, carajo Acá hay varios No, no, no Harry, ¿sabes qué? Sal corriendo mejor Sal corriendo Recoge la bala nada más Eso, eso, eso Así, así Así se jugaba en mis tiempos Con miedo Corriendo a todos Los que se movían Ay, joder Ay, joder Harry, mira para allá No hay nada A la vez Son tres No, manches Son una gran plebe Ay, ay, ay Es como les dije Ay, joder Otra menta canción Ay, es acochinado La cadena con óxido O Con carnes ¿Sabes qué carajo era? Porque el óxido no cuelga Es como les iba diciendo Que en una habitación De los salones Hay Y en otra no Es como para relajar Ah, genial Escopeta, escopeta, escopeta Cartucho de escopeta Ok Lo que debería hacer En esta parte Es salir corriendo Abro la puerta Y abro la puerta De enfrente Y órale Y a lo que voy No, pero debe haber Vividas isotónicas O bueno, tónicas O algo así Solo abre Solo abre Solo abre Y aquí espera Hay algo Aquí está Ahí sí, aquí está Ay, carajo No, no, no Métese al pie No Uy, joder No, no, no Sal, 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 sal Harry, sal, sal, sal Sal, Harry No, Harry Ay, jaja Es su doble, Harry Ni para donde quieras correr Vámonos, vámonos ¿Vámonos qué? Vámonos, vámonos Ay, joder Me atrapó, es horrible Me atrapó, me atrapó No, Harry Para allá Al otro lado Ok, aquí, aquí Aquí, ok Ah, pues Joder Se está poniendo bueno Se está poniendo bueno Otra, otra, otra Otra de estas Y Ok, voy a ver el mapa Porque no sé ni cómo voy El piano ya no sirve Bueno, el salón de música Ya no sirve Aquí Los lockers Y bueno Pues ya animo Ya animo Aquí donde estaba el gato Del video pasado Pero veremos Qué pasa Mejor lo voy a dejar Todo en suspenso Miren, ahí está A ver, mi locker Mi locker Está vivo Harry, habla pues Con el locker Ahora que habla Mentado sonido Del locker ¿Verdad? Así como se abre Lentamente Vamos Eh, qué, qué pensaron Eh, no se los quería Espolear Me acuerdo que una ocasión Cuando estaba Juan Aguante La llave es del archivero De la biblioteca Ah, ok, genial Y aquí está Ah, miren Estos son los chiquititos Que salían antes O son los green No sé qué Green No sé qué El chiste es que es un cuervo Vale, pegamos Entonces seguramente Tengo que volver A rezar Ya, ya, ya Digo yo, no sé Ahí te voy a abrir La última puerta Y decía que era De la librería Ajá La llave decía De la librería Aguante un momentito Necesito leerlo Oh, es este Es este botón Ah, sí Llave del archivo De la biblioteca Pues ni modo Tengo que rezar Ahí te les cuento Esa anécdota De aquí nada más Aguánteme, aguánteme Quiero saber si abre esta puerta No, pues ya valió que eso Date vuelta rápido Harry Ay, carajo Y viene El cucarachero Ay, ya con eso Ya con eso Ay, joder Joder Pensé que lo tenía dominado Oye, ni modo Yo lo tengo muerto Y nada, le pego Se dan vuelta Las cucarachas A ver, le pego eso Ah, tu doble Que tiene pico Que cargo tiene Tiene una protuberancia Ahí, ¿no? Como en la boca Es donde chupan La sangre Ah, miren Ahí se ve mejor Oiga, está locochón Esa cosa No lo veis Como este está Full hk 4k Se ve mejor Se ve mejor La definición Ah, miren Aquí sí me acuerdo De esto Porque ahí hay otro De estos cuerpos Miren ahí Ahí, ahí Yo me ponía aquí A observar las vistas Cuando era un estudiante De esta escuela Ah, pues sí Le estaba contando De la vez Que salía Del monstruo ese Del locker Del locker aquel Me acuerdo que tenía Un sobrinito Y yo estaba jugando Esto Pues igual Yo siempre lo he jugado Lo he rejugado Un montón de veces ¿Dónde? Me quiero ver ¿Qué hay allá? No hay nada No hay nada No hay nada Harry Ya, vete Mejor Ay, joder No puede ser A ver Quiero ver Quiero ver bien Bueno Harry, córrele Córrele Ay, joder Me fui a entregar Es horrible Corre, Harry Corre Ay, joder Lo hice bien Lo hice bien Lo hice bien Vamos, Harry Vamos, vamos No maté a nadie Acá, no maté a nadie Acá, joder Muévete, Harry Muévete Trasero Ahí está ya Ahora ya puedo Platicar bien Me acuerdo Que tenía un sobrinito Y estaba jugando Esa parte Y mi sobrinito Quiero ver Quiero ver Y yo le digo No, es de miedo Te va a salir el diablo Te va a salir el diablo Ey, ¿cómo estás? Ah, joder, joder Yo dije Ya ven, saben Cómo lo son los sobrinitos ¿Verdad? Acaba ahí Muele y muele Y dije Bueno, pues Juegue este pedacito Nada más que voy a hacer Algo Voy al baño No sé qué le dije Al pobrecito Y este Y lo dejé jugando Lo dejé jugando Y en esa parte Mira, aquí Aquí solo tienes que Pasar Y ir al locker Y así, ¿no? Y de repente Pues sale eso Y se asustó Y salió corriendo Entonces yo El señor Pues ahora A veces es malo Entonces más que nada Y ahorita que estaba diciendo Del cuerpo También Otra historia Que me estaba acordando Es de las escuelas Que No sé Todos los que estudiaron Escuelas que decían Que Aguantame Voy a prepararme No, no, no Todo bien, todo bien Que nos decían Que la escuela Fue creada Que había una bruja O que alguien Murió un payaso Cosas como esas, ¿no? Qué joder Está molando el payaso Y ya está tocando la puerta ¿Cuál es el libro? Que puedo leer No hay Algo útil Ok Me gusta mucho Como lo estoy jugando Ahorita Porque nunca lo jugué Con mando Está muy buena La resolución La verdad Está muy buena La resolución Y este Vibra Pues el mando vibra Auriculares a tope Todas las cosas Sí, sí, sí Aguanteme Aquí es donde acabo De entrar Ok Entonces debo ir acá Y me voy a preparar Aguanteme No, o sea que me vas No, todo bien Todo bien Aguanteme ¿Cuál es el de la cámara? ¿Es este de la cámara? Ok Entonces así Así la historia De los que estuvieron Por todo Latinoamérica Los LATAM En nuestra escuela primaria Siempre había una bruja Se murió un payaso Que una maestra se murió Y que andaba reclamando Sus alumnos Sus hijos ¿Quién carajo sabe? Ya ni me acuerdo Me acuerdo más del payaso Y de la bruja Entonces algo así Está San Enjil ahorita Creo que tomaron La mitología De las escuelas De Latinoamérica Entonces bueno Vamos a leer este libro Y nos llene Y nos culturice Culturice Al oír esto El cazador armado Con un arco Y una flecha Dijo Mataré al lagarto Pero le ¿Qué? Enfrentarse a un oponente Dio ¿Quién tiene miedo A un reptil? Dijo Si 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 ando Te tragaré entero De un solo mordisco Ok Acuérdate de su arco Acuérdate de atravesarlo Como una carne blanda El tomo Cayó muerto ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Es la historia De una vieja fábula Recuerdo haberla leído De niño No pues a ver No pues a ver que loco Que locas historias Te contaba Harry De niño Ok Acuérdense de eso Porque también nos va a ayudar Todo lo que leemos aquí Nos va a ayudar Ay joder Aquí está la puerta A ver ¿Esta es la puerta? Si si Aquí está la puerta Ay joder Aquí está la puerta Y voy a ver Mi sangre Mi salud Mi salud Mi salud Ay carajo No pues ya me estoy muriendo Otra vez Voy a agarrar un botiquín Más vale estar Completito Al cien Y todo bien Todo bien Todo bien Ya abrimos aquí la puerta Genial Y Vamos a ver Si hay algo Por las bancas Aquí Algún alumno Habrá dejado algo Interesante Tu mochila O yo que sé Ok vamos a ver Por ley tengo que pasar Por el salón Por ley Abriría Y tendría que bajar Ok joder Hagamos esto Corramos como locos En línea recta Ay joder Está cerrado Entonces no No puedo hacer Mi trucazo Que iba a hacer Pues ni modo Ay ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah Puedo subir Puedo seguir subiendo Sí, 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 sí Puedo seguir subiendo Ok, ok Voy a seguir subiendo Vamos, vamos Harry Vamos, vamos No te esperes Tú tranquilo Tú tranquilo Vamos, vamos Así con las historias De las escuelas Embrujadas De Latinoamérica Miren Esos no se No paran de haber Miren Donde sea Están colgados Estos Estos cuates Ay Cementado Ruyito Cómo lastima Eh Ya me acordé Cómo es que no Ya me acordé Ok Aquí vino Aquí viene un puzzle Que me costó Mucho Comprender Qué onda Porque yo ni recolectaba Nada Me daba tanto miedo Que salía corriendo Por todos lados Y no agarraba nada Miren Miren Aquí está Aquí está Hasta acá está Aquí está la sangre La sangre nos indica algo Ya la habíamos visto Bueno Yo decía eso Algo nos señala la sangre Hay una llave Colgando por Pero no puedo alcanzarla ¿Qué debemos hacer? Debemos poner La Miren Miren Carajo Aquí no puedo ver Hacia abajo No No está tan oscuro Que no puedo ver No ¿Quién carajo? Ah miren Ahí está otra vez El sello este El sello de Metatron De los Optimus Price Y de Megatron ¿Quién carajo Andaron en una escuela Primaria Todo Todo este De noche Ah miren Les enseño una vez Les enseño una vez Cómo se hacía ¿No? ¿Se abre la llave? ¿Dónde? Eh Dice Hay una válvula Le digo que sí Pero pues Necesitamos un ítem Bueno Un objeto pues Como quieran decirlo Ahí está Estamos regando el agua Estamos desperdiciando Está lloviendo Y no se llena Esa porquería de agua Aún cuando está lloviendo No se llena Pero bueno Quizás pueda taparlo Con algo Y ahí ya nos da Algo De De ayuda El buen Harry Entonces ya solo lo tapamos ¿Con cuál lo tapamos? Miren ahí no puedo interactuar Ah sí sí puedo interactuar No me acuerdo Nada en especial Pero necesitamos poner La pelota De goma Esta pelota Que conseguimos En una de las habitaciones Casi llegando al otro mundo La ponemos Lo tapamos Y ya con eso El agua pasaría de largo Y va a tirar la llave Ahora sí Yes Dale que yes Eso eso Harry eso Nada mal Harry Nada mal Tira agua Tú tira agua Ahí está Y ya Ella por la pelotita Pues ya pasa de largo el agua Y como lleva presión en el agua Pues ya no va a tirar la llave Entonces hay que bajar Otra vez Ahora sí Harry Ahora sí Vámonos Vámonos No le iba diciendo No miren Esta oscuridad tremenda No Que a quién carajo No le va a dar miedo A quién carajo Bueno no sé Puro 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 espectadores valientes Tengo yo Ok Debo bajar nomás No Sí sí Debo bajar más Ojalá y no haya nadie aquí No se reseteen Ahí O sea Genial Genial Creo que aquí es No 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 es de este lado Es Ay no me acuerdo Creo que sí es de este lado Voy a salir Y de una vez Aguanteme 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 Voy a correr Porque pues ya ni estoy seguro Si se resetea o no Genial Genial Aquí está Bien Aquí está Aquí está la llave Genial Aquí está Llave del aula ¿De qué aula? Pues de la que no pudimos pasar Porque nos taparon el camino Entonces vamos a hacer lo siguiente Continuamos con otra aventura ¿Dónde me aguanta? ¿Qué hay que hacer? Hay que guardar Vamos Harry Vamos Vamos No encontré otro punto de guardado Por allá arriba Solo me acuerdo de la enfermería Entonces Sí Aquí Vamos a borrar aquí Claro que Yes Y yo digo que lo dejamos ahí Porque después ya no Ya no salimos Salimos todos Con miedo Vamos a Vamos a Vamos a despedir el video aquí Con esta música tenebrosa Está aquí en el patio Eso Ya vieron Ya vieron Al Harry No le puedo ver la cara Al Harry Solo la espalda No pues ahí está Miren Junto al sello Bueno Frente al sello de Metatron Del Optimus Price Y de todos ellos De los escépticos Pero muy bien Hasta aquí vamos a dejar Nuestra aventura del día de hoy Después seguiremos avanzando Ya vivimos la llave Ya nos faltan pocas ¿Cómo se llaman? Partes Porque miren Ya le avanzamos un montón De hecho Así levantamos un buen Y ya Solo nos falta llegar allá Y órale Y ahora sí papá Ahora sí Y viene lo bueno Entonces bueno Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Les deseo éxito En su siguiente búsqueda De Harry Ah no Charlie Charlie Harry No Ay carajo esa Es nuestra pequeña niñita De hecho Años de cabello corto De ojos negros Y cabello cego Cabello negro Y ojos cabeza Algo así decía Harry Pero pues bueno Bye